Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí. O en la descripción del vídeo, al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube. Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a la central de mi blog de Telegram y recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva. La añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y finalmente vamos a hablar del día de FaucerPay. Ahora que vuelven a estar de moda las criptomonedas no está de más hablar de esta fantástica micro billetera. ¿Y qué es una micro billetera? Pues es una billetera muy adecuada para las personas que manejan cantidades muy bajas de criptomonedas. Porque tienen comisiones bajitas y porque cumple todas las funcionalidades de una manera fácil, rápida y sencilla. Además es una plataforma que no tenéis que dar ningún dato más que un correo electrónico y una contraseña. Vale, para todo el mundo. Y en la descripción del vídeo, como siempre, te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí. Vamos a ver cómo apuntarnos, que ya os digo, es muy sencillito y no hace falta verificar nada. Le damos a ZingApp, nombre, email, repetir email, contraseña, repetir contraseña e indicamos que no somos un robot. Le damos a crear cuenta y una vez que lo hayamos creado, pues verificamos nuestro email y listo. Ya tendremos una cuenta plenamente operativa en esta plataforma. Y bien, como digo, su funcionamiento es muy sencillo. Si venimos aquí donde pone Wallet, pues tenemos la opción de depositar y la opción de retiro. Como veis, no tiene mayor misterio. Y tiene las principales criptomonedas que más o menos nos podemos encontrar o las más conocidas. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, las clásicas, las de toda la vida. Como digo, pues depositamos y retiramos. No tiene mayor misterio. Y luego tiene también alguna que otra opción muy interesante. Por ejemplo, tiene el Coinswap que tenemos por aquí, que lo que nos ayuda es a intercambiar criptomonedas. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos, qué sé yo, que tenemos en algún sitio Litecoin. Y es una cantidad muy pequeñita. Queremos cambiarla de una manera fácil, rápida y sencilla. Pues la podemos depositar aquí donde pone depositar. Venimos al Coinswap. Escogemos aquí lo que queremos cambiar por lo que queremos cambiar. Vamos a convertir y listo. Luego, tiene alguna que otra acción para generar. Por ejemplo, tenemos la Faucer List, que es una lista con todas las fauces que admiten pagos instantáneos aquí. Como veis, tiene miles y miles, lo cual está bastante, bastante bien. Son plataformas que te pagan a partir de un céntimo dólar. Y seguramente las grandes plataformas como Binance, Coinbase o cualquiera de estas no te admite esos micropagos, pues aquí sí. Además que en esas plataformas grandes, pues sí hay que verificar, mandar pruebas de dirección, identidad, de no sé qué. Aquí nada de eso. Es todo mucho más rápido y con mucha mayor celeridad. ¿Vale? Luego tenemos también alguna sección propia, como es OfferWall. Pues esta sección la tenemos en muchos sitios. Pero bueno, aquí directamente nos nos pagarían ya con ellos. ¿Vale? Tenemos también la sección de encuestas, que es muy sencillita. Ahora tenemos también el Pipe2Click, ¿vale? Que simplemente nos ofrecen aquí algunas opciones para ver anuncios y nos pagarán por ellas. ¿Vale? Por aquí las tenemos. Y luego tenemos también, por aquí, Stacking para, en este caso, esta criptomoneda. ¿Vale? Fiorra. Que bueno, pues lo tenemos por aquí. Y está bastante bien. Tenemos también la oportunidad de invitar amigos, familiares y demás. No se suman mucho. La verdad es que se suman muy poquito por invitarlos. Pero oye, si se pueden traer amigos, pues siempre mejor que mejor. ¿Vale? Y poquito más que añadir. La verdad es que es una plataforma realmente muy recomendada, como digo, para pequeñas cantidades de víctimas. Así que, si queréis probarla, sumarla, pues ya sabéis. En la descripción del vídeo tendréis el enlace. Cualquier problema o duda que tengamos, pues comentario en la descripción del vídeo. Yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre. Nada. Con nuevos chollos y ofertas. Adiós. Adiós. Adiós.